¡Gracias! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te desatenisar No puedes dejar seguir No puedes hacer Si todo lo que te hace mal Cae en un jamal No puedes dejar varias horas No hay que seguirnos por primera vez Y para tu suelo dejé No puedes hacerlo No puedes hacer que Y las ganas Hay que meter Y la cabeza en la zona Aunque paso de moda Y su mirada siente Basta tener que Enredar y volver Enredar y volver Es un bloqueador ¿Por qué será? Que no te desatenisar No puedes dejar seguir No puedes dejar Si todo lo que te hace mal Cae en un jamal Cae en un jamal Te estoyerte No puedes dejar Pae en un jamal Baique el Saber No puedes evitar El verdad también, es un propio rey ¿Por qué será que yo querés eternizar, que vos querés seguir? ¿Qué vas a hacer si todo lo que te hace mal? ¿A la vez me gustarás? ¿Por qué será que yo querés eternizar, que vos querés seguir? ¿Qué vas a hacer si todo lo que te hace mal? ¿A la vez me gustarás? ¿A la vez me gustarás? ¿A la vez me gustarás? ¿Por qué será que yo querés eternizar, que vos querés seguir? ¿Qué vas a hacer si todo lo que te hace mal? ¿A la vez me gustarás? ¿Por qué será que yo querés eternizar, que vos querés seguir? ¿Qué vas a hacer si todo lo que te hace mal? ¿A la vez me gustarás? ¿Por qué será que yo querés eternizar, que vos 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 querés eternizar, que vos